ya quieren miren les voy a hacer un tour más privado acá tenemos otra terracita que acá yo creo que esta va a ser la terracita de la de los casinos esta va a ser la terracita de los casinos si estamos acá si estamos en este spot es porque vamos a hacer casino vamos a formar plata después está esta otra mesita que donde estaba estremeando están todas las huevas ahora creo que no hay nadie abajo así que puedo mostrarles todo esta mesita muy chill la piscina de la que la piscina está got no quiero moverme tanto porque voy a se me da corta del internet de frente bueno acá literal al final podemos hacer cualquier contento quiero probar si el internet del celu para ver si puedo terminar de acá porque si salgo mucho se va a caer pero esta es la casa por fuera otro level otro fucking level la cocina en esa estética cagar la cocina tiene spotify la cocina tiene spotify literalmente acá y puede dibujar todas las huevas tienen monas piluchas a ver galería que tendrá esta buena álbum junto a tu madre líquida la familia el dueño líquida la familia el dueño líquida la familia el dueño bueno pizarra blanca mejor mensaje acá para la gente de la casa tenemos esta hueita que cocina solo acá está raquilol horno miren esta hueá acá da gusto vivir chat si kick dura dos años y no sigue yendo bien esta va a ser mi próxima cocina sáquenle una foto para que la copiemos otro lego acá están los cabros viendo el partido a ver segundo piso no sé miren miren esta esta hueá es nazi acá te metí y supuestamente esta hueá es así esta hueá es así y tiene la puerta harry potter tú te metí acá puerta secreta pum y acá está el papá del flaco no vaya acá te metí a limpiar hueá para lavar la ropita pero es hot que se hace cerrar por qué cómo se qué más les muestro qué más les muestro no lo puedo leer bueno qué paja no tener el chat pero me va a mirar el segundo piso acompáñenme igual acá está peligroso mostrar en verdad puede estar valentina dónde está valentina está valentina bueno acá está el baño no sé si se me cae en internet el baño también a estética a cagar todavía no lo he estrenado hasta pasada mierda pero miren acá la gente no tiene la cadena este hueá es el fraco literalmente mira ahí un tirando un poquito fachita valentina quedamos mi amor para mostrar la pieza pero está todo cerrado pico bueno y allá está la puerta de la nicol que están hablando con el flaco y acá el guanchelo en la casa el foquingo estoy agotado Pancachas, flaco, ready para salir Te estoy arreglando, te tengo que arreglar Flaco, échate un poquito de... Flaco, pero si los papeles... Yo tiro los papeles, al water me importa un pico Ya, acá nos vamos a arreglar con... ¿Te bañaste? Flaco, ese es el mood que tenés que hacer Pero atrás, apalándolos atrás Porque a vos se te agranda el triángulo, güey Ese, el triángulo me tenés Oye, me veo musculoso, güey ¿Te echaste crema? ¿Qué? No, esto no es crema, güey No, pero si le echas a esa, güey, aquí para la caga Tío, René, pelo culiado, porfiado No, es que el flaco sí tiene un pelo más o menos chuso Pero lo puede arreglar igual No, pero ahí quedaste, mira Mira a este flaco, ¿cuándo lo vieron así? A ver, mira No, flaco, pero no te han parido el pelo Tranquilo, mierda, tranquilo, mierda No te han parido el pelo Tengo que agarrar forma Mándale una despeinada y la antes, güey, así Eso, ahí No, no, pero como desde abajo, flaco Déjate un poquito, un poquito de pelo en la... Ahí, eso, y ahora, pum, pa'l lado Mi amor, te liqueaste, Jaro Mentira Sí, eso se ve en el espejo Sí, 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 sí Ahí estoy, mira ¿Quieres rotar? Sí, creo que sí Noo Jaro Lick, 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 lick Porque mira mi cara Me lavé la cara, me sé que te doy el make-up Ya, voy a bajar Puta, soy... No, mi amor, mira, 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 mira No, pero que si muestro el espejo te va a averiguar ¡Váte la luz! ¡Oh! Ya, perdón Mi mamá, ¿la es niña? ¿La es niña? Creo que el aire no está en la pieza No, el aire no A ver, que creo que te veí... Oh, por su... Ya Oye, soy guapo, güey Cacha Flaco, listo, va a ver a la chiquilla Atento, chiquillas de España Que hoy día se va el toro Hoy día se escapa el toro, imparable Toro imparable Buscando sexo a 3 kilómetros de distancia Ya saben, acá Sus madres Estén preparadas No, muy bien, muy bien, muy bien Atentas españolas A ver, ya Votación del office Espera, sí un 4 Porque si no, muy poco de este tipo Polera, Nike, Just Do It Con un angelito al medio Muestra la espalda Flaco, mira Detalles Details La espalda, no tiene nada Joroba, un tie Y pantalón Bien Las zapas son lo mejor, güey Flaco, bien Flaco, esas zapas son lo más problema No, miren Si dicen acá Feo culiao Feo culiao, son muy haters Por él, Nike con zapatillas, Dida Ya abre igual la... La... Son una colaboración de Bad Bunny Oye, para Nike con Nike una vida Güey, qué chucha Las Bugs Bunny no cuentan La Bugs Bunny no cuentan como, Dios Fuera bueno Son haters, pero bueno, qué chas Pantalón culiao feo Dejen de hackear, flaco, man Pero vale, con mochila Son pesados, culiao Mi amor, ¿quieres la de Nike? No, creo que te hackeaste como los ojos nomás No, tu ojo hermoso, mi amor Ya, a ver Uy, quiero que la hackee de nuevo Uy, conchita madre Estoy pero hackeando Ya, vinimos al spot El spot casino Yo mi idea que tengo Acá en el pastito Hacer una actividad No sé, si tienen alguna idea Tenemos todo este spot Para hacer stream a los gringos Todos estos gringos culiao Tienen casas millonarias Y se pegan las meas En los spots ¿Qué podríamos hacer? Güey, sus bombitas de agua Ratón al partido ¿Qué pasó? Ah, ¿quieren ver el partido? Ahí está ¿Quién está en el... ¿Siguen viendo el partido? Todos los de Argentina Mañana va a ser oficialmente El primer streaming de RL Calle Así que quiero que nos organicemos Para que sea bueno Para que sea bueno Mañana también llega Mati Orus Mañana llega Mati Orus Llega a la una de la tarde Y Mati Orus es camarógrafo O sea, saca fotos Así que... ¿Quiero hablar con el Mati? Sí, compré el chip Compré el chip Compré uno que se llama Holly no sé cuánto Y una weá online Me dijeron que anda a la raja 5G en todos lados Toda la weá Si lo único malo Que creo que en todas las tiendas de España O en casi todas Porque son como chiquititas Y hay mucho difícil O sea, son todos edificios No es como weá En un cuadrado Que te llegue el internet bien Son todos edificios Entonces todo cerrado La señal anda como el pico Dentro de las tiendas Entonces puede que en las tiendas Se me corte Pero lo bueno Que con el internet que tengo ahora Si salgo alguna weá así Debería volver Debería volver Stream piscina Yo banco en stream piscina Pero me da vergüenza Mostrar las tetas weá Aunque igual yo les juro Que ahora Ya no me importa tanto estar guatón Yo andado sin polera Jugando la pelota acá Toda la weá Me importa un pico Pero en stream igual me paqueo Y es Rally Disco Pero es que Rally Disco Van a ser el viking y el flaco El flaco están en esas Yo ando más Vamos a pasear Vamos a ir a comer al restaurante Vamos a comprar ropa Tenía pensado En que vayamos a Parque acuático Parque acuático Porque acá son got Si Rally Restaurant Quiero ir Bueno por eso Si alguien se quiere pegar La paleteada Y buscan panoramas Para hacer en Madrid No sé Busquen stream del speed En Madrid O cosas así Y la dejan en el disco Y yo voy a andar revisando Yo igual voy a buscar Pero por si alguno tiene Luisito tiene una en Madrid Si si el otro día estábamos Estábamos viendo esa hueá Batería recarga No es que hoy día Está todo desconectado Está todo en la mierda Puta el culeo cómodo No es por si quieren tirar una idea Por si alguien quiere ver Esa hueá de contenido Y más encima lo hacemos Gotpo Mi compadre feliz Quedan 3 ¿Cuánto quedan? 3 días para la velada Va a ser una puta locura Va a ser una puta locura Una puta locura No sé si vieron el Como el cronograma de la velada Ya lo mostraron No no tengo outfit para la velada Me tengo que comprar Igual por ejemplo Esta chaqueta Me gusta caleta Esta chaqueta para la velada Me gusta caleta Pero eso sí Hace demasiado calor Hoy día fui al Zara Después de que se me cayó Todo el stream y toda la hueá Y el Zara está bueno Hay unas poleras que me gustan O sea unas chaquetitas Que me gustan Pero esta hueá Es muy calurosa Para ir a la velada Tendría que ir Para tirar facha Y después sacármela Pero esta es una hueá Que yo usaría para la velada Bueno tiene que entrar a imbécil Ya pero de alguna manera Voy a pasar igual Anda como Si hueá Si quiero ir Como con camisita Short Yo creo que quiero ir Camisita short Muy españolete Beige Y hasta iría zapatillas beige también Y unos calcetines blancos largos Si me veo más guatón igual Pero pico Si ya me importa un pico ser guatón Pero si tenéis mansa entrada Cállate conche Tu madre Batería baja a 10% Estamos en la mierda Camisita y short Camisa de hueco No hoy día había una buena Miren No sé que opinan Yo creo que me las van a gestear igual Sabes que ahora que las veo de nuevo Estaban horribles No ahora que las veo Estaban horribles Matan de la vieja culia Flaco ¿Tú con qué outfit Vais a ir a la velada? ¿Tenís? Tuve un pedazo No sé Igual nada Lo vimos Pero Igual eres con los pies Igual flaco Estamos aquí con el mood Tipo español Que hace calor Siempre en la velada Siempre en la velada Hacen mucho Te sacáis una foto con Ibai Y ponís padre e hijo Yo necesito una foto con Ibai Yo no le he pedido foto Lo he visto varias veces Pero no le he pedido foto Porque no Muy fome Se tiene que dar Yo con el duco por ejemplo Hice lo mismo Espera que termine la velada Que haga su show Toda la hueva Y después pedirle foto Cuando ya se iba yendo Flaco O sea ni siquiera El buen se acordó Flaco Cuando estamos carreteando Te acordás Fue una locura Duco culiado chistoso El duco de la nada Llegó todo curado A ofrecerle combo al momo Con nosotros Dijo Yo voy a hacer un sparring Va a ir a la casa del sprint Pero es que yo no cacho a los carros Yo cacho al carrera No mal Yo al carrera Menos mal Yo le venía tirando combo Hace rato Menos mal No más Puro güeyando Carrera es un puto nazi Puro güeyando Le va a sacar la mierda Al otro güey Anda con polera O después va a andar todo Igual me puedo sacarla ¿Qué pasa si Carrera gana la pelea Y luego dice que quiere pelear contigo? No va a decir Esa güeya ni caganda No va a decir Esa güeya ni caganda Ya los dejo con el picle Güeya mañana Les voy a avisar por Instagram Igual cualquier cosa Porque no sé a qué hora es todo Para que estén atentos Ojalá no se caiga Porque me compré el chip Ya tengo todo en teoría Así que pregi Ahí le vamos a estar estremeando todo Y probablemente estemos Con todos los cabrón Probablemente este el anico Este el flaco No sé si va a salir el hilo Con el chelado Que el chelado no está queriendo salir mucho Porque está bien Tiene que estar foco en la casa Eh güeya Gracias a los que se suscribieron No pude ver todo Se me pasaron algunos Besos Y mañana primer IRL Calle Oficial Nos vemos chavales Chau